Y también el Ministerio de Comunicaciones publicó en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Ministerial 2710-2018 que contiene las restricciones para el transporte pesado durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Por favor, presten mucha atención. El Acuerdo Ministerial 2710-2018, en este se acuerda restringir la circulación del transporte de carga pesada durante las fiestas de fin de año. Este inicia el día 24 al mediodía y finaliza el 25 a la medianoche. Y de igual manera el 31 de diciembre al mediodía y estará finalizando el 1 de enero del 2019 a las 24 horas. El artículo 1 de dicho acuerdo establece permiso para el transporte de productos perecederos, combustibles y alimentos, pero estos deben tramitar un permiso especial ante la Dirección General de Transportes. Es importante hacer mención que los transportes que sí pueden circular, todos los que llevan productos perecederos, alimentos y combustible, sin embargo, pues todos ellos tienen que venir acá a la Dirección General de Transportes a obtener un pase, el cual les garantiza de que sí están registrados ante la dirección, porque hemos detectado en años anteriores que luego de dejar la carga, pues algunos de estos transportes son utilizados para ir a pasear incluso o en rutas que no son las asignadas. Entonces tienen que traer acá fotocopia de la licencia de conducir de los pilotos, de la tarjeta de circulación y una carta en la cual indiquen la ruta que van a estar circulando y el horario. Si estos transportistas son sorprendidos sin su permiso especial, serán sancionados con mil quechales de multa. ¡Gracias!